¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡No vengo de otra manera! ¡Nunca d'alrio! ¡Quieres! ¡Venga aケter a alguien! ¡Venga aケter a alguien! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y se termina! ¡Uff! Harto noise con... ¡En serio! ¡Esto es el novio! ¡Esto es la instrucción musical! ¡Ven a la vación! O sea, le tengo que felicitar a Leonardo Sabato por pasarse de enfermo sacando termina de trabajo de... ¡A la patada! Y lo más increíble es que esta banda ya no existe. Es banda ya... de los 90. Ya no existe, ya... Esa banda ya murió. ¿Por qué? No sé la verdad. Pero me imagino circunstancias de la vida. Trabajo, responsabilidades, familia, etc. Ya que siempre se puede hacer ruido por hacer otras cosas importantes en la vida. Y yo, en lo personal, yo disfruto esto al máximo. Porque esto es para mi vida. Bueno, por ahora. Porque no tengo mayores responsabilidades. Vamos a ver cuando ya sea padre de familia. O sea, papá. Vamos a ver si me pongo a hacer esto. Aunque creo que... Si lo podría hacer, pero ya no mucho como ahora. Si no poco. Pero lo importante es que no deje la esencia de ese ruido. Y la verdad es que... Yo mismo me siento muy bien. Y en serio... Esto para mi es vida. Pero lo más importante es que... Esto yo lo hago sanamente. Nada de drogas, nada de alcohol. Esto es sanamente. Siempre... Con full agua. Que es lo importante. Este es agua. Muchos lo confunden que es trago. Nada que ver. Es agua. Y pues bueno. Me despido. Pasen bien. Cuídense. Cuídense a sus familiares. Se los quieren. Y sigan destruyendo la música. Por eso sí. Cuídense mucho, por favor. ¿Vale? Bye bye. Besos. Y abrazos. Si.